Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Hoy voy a dedicar los próximos minutos para conmemorar unas fechas que no deben de ser olvidadas nunca por nadie que esté en los frentes de lucha, cualquiera que sea el ámbito, cualquiera que esté encardinado dentro de cualquier movimiento de resistencia, sea de final, sea local, sea estatal, sea de cualquier tipo. Me estoy refiriendo a que hoy día 13 se cumplen exactamente tres años desde que Gamonal, un barrio muy extenso, el más poblado de la capital burgalesa, pues salió a la palestra para afirmar, para dejar la impronta de algo que no debe de pasar por alto para nadie, que como he dicho antes estemos dentro de lo que son los diferentes frentes de lucha y resistencia que hay contra la injusticia. Gamonal, como decía, es un barrio muy humilde, muy poblado, de Burgos, capital, y allí entre los días concretamente 10 y 13 de enero del año 2014, sus vecinos, el movimiento vecinal de Gamonal, escribió una hermosísima página en los anales de la resistencia popular contra la injusticia en lo que concierne al territorio nacional. Y es que el movimiento vecinal del barrio de Gamonal lo que hizo fue pues ni más ni menos que alzar su voz y también su acción para combatir algo que era arbitrario, injusto y por consiguiente también intolerable. Y era que la autoridad municipal con el apoyo del principal diario burgalés de aquel entonces que sigue siendo lo a día de hoy, pues lo que hicieron fue adoptar una serie de medidas tendentes a modificar de manera sustantiva lo que era y es la arteria o calle principal del barrio de Gamonal para tratar de transformarlo o reconvertirlo en un bulevar y simple y llanamente porque había algunos intereses muy localizados que tenían, valga la redundancia, un interés muy grande en que así se hiciera porque obviamente les iba dinerito en ello. Pues bien, el barrio de Gamonal no se quedó de brazos cruzados, el barrio de Gamonal ejerció su protesta y el barrio de Gamonal decidió abrir un frente de lucha activo. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Porque aquello fue muy interesante, fue muy importante y incluso los medios de desinformación pues abrieron sus noticieros hablando de lo que estaba sucediendo en este barrio burgalés de Gamonal. Que dicho sea de paso, quiero volver a decir en mi nombre y en el de mi blog que le presto y que cuenta con todo mi apoyo y solidaridad. Igual que en su día con el escrito que hice y publiqué el día concretamente 20 de enero del año 2014 en mi blog La Ventana Esmeralda donde manifestaba expresamente mi apoyo y solidaridad con la resistencia que este barrio burgalés estaba ejerciendo y que estaba sirviendo de ejemplo para tantos y tantos otros núcleos de resistencia que había y que debería haber porque debería haber muchos más pero son los que hay. En su día presté mi apoyo y solidaridad a este movimiento, en su día hice lo mismo con Can Bies en Barcelona, también con las marchas de la dignidad y también con las marchas, la llamada marcha negra de los mineros sobre la ciudad de Madrid. Y voy a seguir haciéndolo porque aquí voy a estar para prestar apoyo y colaboración en la medida, bueno, siempre modesta que sea posible y que pueda hacer desde esta modesta típica. La lucha que representó Gamonal, que sigue vigente hoy, fue algo que no podemos ni debemos olvidar. Sirvió de ejemplo, sirvió de aldabonazo, sirvió de despertar de la conciencia de mucha gente de que no se podía permanecer callado e impasible ante las arbitrariedades constantes con las que los políticos grandes, muchos de ellos psicópatas, muchos de ellos psicópatas, estaban ejerciendo y siguen ejerciendo tiránicamente, siempre amparados por el primero de los aparatos represivos del Estado, que es la represión legislativa. Bien, aquí se encarnan siempre sobre la base de que lo que hacen, lo hacen porque hay un reglamento, una norma, una ordenanza, una ley, un decreto de no sé qué, un decreto de no sé cuál. Bien, cuando se hace un uso desmedido de las normas, algunos dicen que es porque estamos en un Estado de Derecho y otros hablamos de una tiranía legislativa. Y esto es lo que yo sostengo. Pues bien, la gente del barrio de Gamonal no le importó ni le dio miedo lo que allí sucedió y salieron a la calle a exigir e impedir que la arbitrariedad se impusiese. ¿Y de qué modo lo hicieron? Lo hicieron enfrentándose con todos los cuerpos represivos que el Estado y la autoridad municipal burguesa envió en. Allí tuvieron lugar enfrentamientos muy duros. Siempre de una manera desventajosa para las clases populares, para las clases trabajadoras, que ellos no pueden ejercer ningún tipo de violencia porque la violencia ejercida por el pueblo es violencia. La violencia ejercida por el Estado no lo es nunca. Por tanto, este vuelve a ser un argumento fundamental que yo siempre he sostenido para esgrimir la tesis de que el cáncer de todos los cánceres se llama Estado, cualquiera que sea el calificativo y el color que se le quiera. Pues bien, el pueblo, mejor dicho, el barrio de Gamonal, se enfrentó durante cuatro días y cuatro noches, con apoyo también de gentes venidas de otras partes del territorio nacional, que algunos medios de desinformación tuvieron la desvergüenza y desfachatez de denominar comandos itinerantes, olvidando que el pueblo tiene capacidad por sí solo para organizarse y autogestionar su lucha y su resistencia. Pero claro, aquí hay que engañar a la gente, hay que confundir y hay que manipular. Menos mal que ya la gente va siendo mayorcita y los medios de desinformación cada vez cuentan con menos credibilidad, aunque todavía lleguen a nuestra. Voy a aportaros algunos datos, porque esta conmemoración que hoy hago, este homenaje a la lucha de Gamonal entonces y a la lucha de Gamonal ahora por los datos que os voy a aportar, pues viene a colación porque concretamente el día 6 de este mismo mes han comenzado tres años después los juicios contra los encausados por los sucesos de Gamonal. Claro, no esperéis que aquí vaya a haber ningún responsable político ni ningún responsable de los aparatos policiales. Aquí estarán siempre los malos de la película, como nos cuentan, los que rompen los escaparates, los que rompen las lunas de los bancos, los que queman barricadas, los que hacen todas estas cosas que yo no voy a aplaudir desde aquí. No lo voy a aplaudir porque son hechos violentos lamentables que nunca deberían de suceder. Pero sí digo una cosa, cuando hay una reacción y en este caso la hubo por parte del barrio de Gamonal es porque previamente hubo una acción en forma de provocación por parte de las autoridades que provocaron que esto tuviera luz. Y claro, aquí la responsabilidad de lo que sucedió la tienen los de siempre, los que reaccionan, pero nunca las tienen los que provocan esa reacción. Ya está bien, ya está bien y ya está bien. Mirad, el tema de Gamonal trascendió los linderos geográficos de la ciudad de Burma. Fue un ejemplo a seguir por otros muchos núcleos de resistencia diseminados por todo el país. He nombrado antes a Cambies, no he nombrado pero lo nombro ahora a la Corral Autopía en Sevilla. Hay tantos y tantos y tantos ejemplos de lucha y resistencia con los que yo he querido ser solidario y con los que voy a seguir siéndolo a partir de este momento con todos aquellos otros que puedan ir surgiendo. Las embestidas policiales, que no son ni más ni menos que las embestidas del Estado, son brutales siempre, pero da igual. Da igual que se utilicen pelotas de goma que están prohibidas en cualquier país de Europa, que hay una normativa europea, quiero recordar, no lo sé ahora exactamente cuál, pero hay una normativa europea que prohíbe la utilización de pelotas de goma. En este país se siguen tirando pelotas de goma y no pasa nada, por ejemplo. Pero bueno, veréis, las embestidas del Estado son producto de su debilidad. Puede parecer una, bueno, una paradoja, pero el que actúen con esta inusitada violencia contra la gente más joven, que es realmente la que les pone en peligro, las que les preocupa, aunque estén desesperanzados porque lo están gracias a el sistema, lo que se está haciendo desde los sistemas, desde los poderes oligárquicos y desde el Estado y todos los que con él conniven, evidentemente, evidentemente demuestra, insisto, una debilidad. Y esa debilidad debe ser tenida en cuenta por parte de la población, que sigue adormilada en gran medida, pero que cuando despierta y puede hacerlo en cualquier momento, sin necesidad de comandos itinerantes, como nos cuentan, que no son necesarios, obviamente el pueblo reacciona, porque el pueblo tiene fuerza y el pueblo normalmente tiene la razón. Veréis, los resultados de aquella batalla campal, auténtica batalla campal, que acontecieron entre los días 10 y 13 de enero del año 2014, tuvieron un objetivo y ese objetivo se consiguió, si tuviéramos que hablar en términos bélicos, diríamos que la batalla se ganó, porque el objetivo perseguido era que no se transformase la calle en un bulevar y eso se consiguió, se paralizó y que yo sepa, continúa paralizado, claro, habrá que ver hasta cuándo. Pero hubo, no obstante, otros resultados. Por ejemplo, se practicaron 47 detenciones, se atribuyeron o se les imputó a los detenidos o a los encausados, delitos de desorden público y delitos de atentado contra la autoridad. Bien, hay que decir que todos los encausados tenían menos de 30. Gente muy joven es la que se necesita para luchar contra todo esto. La gente más joven es la que tiene que tomar la batuta y tiene que dirigir todas estas acciones. Fijaros, estos dos delitos se les imputan a los encausados, repito, delito de desorden público y delito contra la autoridad. Pues bien, atentado contra la autoridad. Esta autoridad representada por agentes policiales, pues resulta que en el juicio que ha comenzado el día 6, es decir, hace tan solo unos días, se presentan en la sala del juicio, que es un juicio público, protegidos por un limbo. Bueno, yo me pregunto, ¿no estamos ante un juicio público? ¿Por qué se vulnera el derecho a la imagen y a la intimidad personal de delincuentes, o mejor dicho, presuntos delincuentes, todos los días en la televisión sin que haya recaído sentencia contra ellos y nos les muestran su cara, su nombre y su rostro? Y ahora que tenemos ante nosotros un juicio público, donde hay unos señores que son agentes de la autoridad que dicen que aquel, aquel y aquel hicieron tal o cual, tienen que estar protegidos por un limbo. ¿Desde cuándo el Estado se tiene que proteger? ¿Os habéis planteado esto alguna vez? Ellos actúan con impunidad y pese a ello, en este caso, protegen a sus propios agentes. Igual empiezan a tener algo, igual empiezan a tener miedo. No lo entiendo, a mí todo esto me recuerda a procesos inquisitoriales, donde había denuncias anónimas y se condenaba, sin más, a la gente, porque claro, parece ser que también se están haciendo imputaciones sin pruebas. De hecho, ahora os voy a aportar algún otro dato, y parece que esto es lo que se puede concluir de lo que voy a deciros a continuación. Bueno, de estos 47 detenidos, hubo 6 que ingresaron en prisión preventiva, que es una medida extrema que se adopta en los casos de delincuentes peligrosos o muy peligrosos. Bueno, pues no sé, parece ser que los chavales que fueron ingresados preventivamente en prisión debían ser sujetos terriblemente peligrosos. Yo, ¿qué queréis que os diga? Lo dudo mucho. Pues, mirad, estas personas fueron puestas en libertad luego de pagarse la correspondiente fianza de 18.000 euros, nada menos, que fue una cantidad importante que se consiguió sufragar gracias a la solidaridad de la gente de Gamona y de otros puntos geográficos del país, que a modo de caja de resistencia, que era lo que había en otros tiempos, cuando había huelgas indefinidas contra la patronal, pues se acumuló ese dinero para conseguir solidariamente pagar la fianza de los detenidos para que fueran puestos en libertad, como así fue preventivamente, claro. bien, de los 47 encausados ha habido 10, cuyos casos han sido archivados porque eran menores de edad, por el Ministerio Fiscal. Hay 18 encausados todavía que no tienen fijada fecha para juicio, cuando han pasado ya 3 años de todas estas historias. Claro, algunos de estos se les pide prisión por dos años y medio, hasta de dos años y medio, por delitos de desorden público y de atentado contra la autoridad. ¿Qué pasa con todos esos personajes impresentables? Que no quiero ni mentarles porque sabéis todos quién son. Esos que son o han sido directores de fondos monetarios internacionales o de bancos como Bankia. Esos no entran en ninguna prisión preventiva porque, claro, se han atrevido incluso a decir que no, que no cabe adoptar esa medida preventiva porque han tenido un comportamiento ejemplar y no hay ninguna duda de que se vayan a marchar. Pero a estos chavales, a estos chavales quemados y desesperanzados que fueron objeto de una provocación terrible por parte de las autoridades municipales de Burgos, para estos, para estos, sí se pide cárcel. Y ojalá me equivoque, pero alguno va a pasar por Chirona porque hay que ejemplarizar, hay que amedrentar, hay que aterrorizar, hay que escarmentar a la gente para que no se le ocurra volver a hacer lo mismo. Y de esto el Estado sabe mucho porque sabe mucho de represión, no sólo policial, sino sobre todo legislativa. Sus normas, que casi todas son injustas, por no decir que todas, serán legítimas, pero no son justas porque no responden al valor universal de la justicia. Esto es lo que tenemos en este país. Bien, hay 12 encausados de aquellos 47 que están siendo objeto de juicio ahora. Bien, se les pide, como os he dicho antes, hasta apenas de prisión de hasta dos años y medio de privación de libertad. La privación de libertad es la medida más radical que puede contemplar un Estado a la hora de garantizar la permanencia de lo que ellos llaman el orden público. Yo me pregunto, después de tres años, ¿no hay otras medidas, otras fórmulas sociales, que sí las hay, que sí que las contempla el Código Penal, que no sea necesariamente la de ingresar en prisión gente joven que actuaron como actuaron, provocados por lo que fueron provocados? Es una pena que el Estado no me deje ejercer. He hecho un vídeo hace unos días, por si alguien lo quiere ver, como abogado, porque lo dije entonces, hace tres años, y lo vuelvo a decir ahora, si hubiera estado en el ejercicio de la profesión, me hubiera acercado a la Gamonal y hubiera defendido a esta gente. Hubiera buscado todo tipo de artilugios legales, siempre, para buscar la exculpación o buscar que esta gente no fuera imputada por los delitos que, lamentablemente, y finalmente se les ha imputado. Veremos finalmente cuál es la sentencia. Pero bueno, yo tengo muy pocas esperanzas en que esa sentencia igual va a ser justa. O sea, una sentencia donde se aplique la ley, donde el juez o tribunal correspondiente aplique la ley. Pero una cosa es aplicar la ley, nunca me lo cansaré de decir, y otra cosa es hacer justicia. Muy bien. Sería bueno que se hiciera justicia, porque sería una manera en la que el Estado tendría de decir, oye, mira, que he sido magnánimo, y en la magnanimidad se conoce a la gente y a las instituciones. Pero no, aquí hay que escarmentar, ojalá me equivoque. Ha habido numerosas sanciones administrativas a los 47 detenidos. Sanciones administrativas que han ido desde 300 a los 3.000 euros y que muchos no han podido pagar. Han tenido que hacerlo sus familiares o amigos. Ha habido, contra las medidas adoptadas en su momento, la interposición de recursos que han sido desestimados por los jueces correspondientes. Pero se ha acudido posteriormente, sobre todo, en todo lo que ha tenido que ver con los temas económicos, con las sanciones a la vía contenciosa administrativa, y todos estos casos han sido ganados por los abogados de los encausados. Yo voy ya terminando, no me quiero explayar demasiado, creo que he dicho lo que tenía que decir. Mi apoyo, mi solidaridad total y absoluta e incondicional con la gente del barrio de Gamunay, con los encausados, con sus abogados. Con todos aquellos que de una u otra forma, están en la lucha, están en la resistencia contra la injusticia. Están contra los poderes legislativos que ejercen continuamente normas que son absolutamente injustas. Que se les llena la boca a todos esos políticos, profesionales de la política que tenemos, que son auténticos, voy a decir potencialmente auténticos psicópatas. Los intereses oligárquicos, que les sirven de plataforma y que les dan cobijo y protección, y no hablemos ya de los voceros mediáticos, que tienen tanto más culpa que los primeros y los segundos. Sí, sí, como lo oís. Bueno, he tratado de morderme un poco la lengua, he tratado de ser lo más justo posible, he tratado de dejar clara mi posición. Viva el barrio de Gamunay, viva la lucha que han ejercido y siguen ejerciendo. Gracias por habernos dado el ejemplo de dignidad que han hecho y que siguen ejerciendo día a día. No estáis solos, hay mucha gente que os apoya, aunque pueda parecer que no es así. Hubo unas 100 personas apoyando a los encausados el día que se ha celebrado, o mejor dicho, ha comenzado el juicio. Debería haber muchos miles, muchos miles en todos los sitios de España, no lo ha habido, pero eso no quiere decir que esa solidaridad y ese apoyo estén ahí. Gracias a Gamunay por habernos demostrado que estamos vivos, por ser un ejemplo y sobre todo por haber marcado una página hermosísima en la lucha contra la injusticia en este país. Muchas gracias a todos por la atención que me habéis dispensado. Os recuerdo que si queréis que seáis suscribiros, lo podéis hacer a este canal. Y yo nuevamente me despido de vosotros, deseándoos como siempre, mi saludo fraternal de salud.